ok mi gente movido 24 ya salió y ya tenemos un squad lleno de diamantes no de los mejores pero tenemos un squad lleno de diamantes y yo estoy aquí para ayudarte a que tú tengas ese equipo diamante y bueno gratis y te voy a dar los mejores tips de cómo comenzar tu grind en el móvil de show 24 así que si tú no me sigue activa la campanita suscríbete del canal y acuérdate que vamos a el directo lunes martes y jueves la hora se la debo como pueden ver aquí mi equipo está totalmente daime por lo menos los nuevos jugadores en un día hicimos esto bueno en un par de horas tres o cuatro horas no tocó esto y como lo hicimos esto fue simple hay muchas maneras de atacar el juego eso esto solamente es la forma de que yo lo estoy atacando cuando yo me enteré de otra forma que sea más rápida obviamente les subiré otro vídeo así que por eso le estoy diciendo que se activen la campanita o deja déjame ir y presentar a los jugadores y les voy a decir cómo yo lo conseguí alguien ver 3 se lo dan en un paquete de una vez ok de regir lo conseguimos en el storyline de mí johnson es un programa que yo lo voy a enseñar esto también aquí primera base callos también lo conseguimos en un programa el cach y harry force en un programa juan soto nos salió daime en eso básicamente fue suerte bob gilson se lo dan en un paquete roberto clemente se lo dan haciendo momento a polonio te lo dan haciendo la historia del interior ok aquí tenemos abajo tenemos todo la banca es todo oro esto fue de los paquetes que abrimos también aquí este piche te lo dan con un diamante que es garantizado si tienes la versión de 80 a 100 aquí esto es oro todo eso fue abriendo un paquete verdad y este es es el bullpen rápidamente le voy a decir cuál fue la forma que yo ataque el juego lo primero que yo hice fue ir a los programas y en estos programas cuando tú entras aquí a o de program le van a enseñar a ustedes los dos programas que están está de santi alcántara pero esto es el santi alcántara no tiene muchos jugadores solamente tiene dos y un poco de paquete pero yo lo que hice fue que entramos al spring break out early crew que tiene muchos jugadores fácil de conseguir y solamente pueden ver que estamos solamente en el 30 por ciento ya tenemos cuánto uno dos tres jugadores gratis solamente grandeando los momentos lo que lo que hicimos para obtener esos jugadores por los momentos y el showdown esto fue lo primero que yo hice de este juego aparte de abrir los paquetes lo siguiente que yo hice eso los recomiendo mucho también que muy fácil es salir de aquí salir de también dynasty y después van a ir donde está el story line a la derecha le voy a decir story line va a ver dos story line que ustedes pueden hacer yo comencé con la de jeter porque es algo nuevo pero también pueden hacer la la negro league si ustedes quieren eso depende de lo que ustedes quieran hacer en el momento yo comencé con la de jeter jeter la storyline de jeter le va a dar a un jeter y también le va a dar a colonia después van a pasar al negro league eso será su segunda por su tercer eso será la tercera cosa que deben hacer porque ya le dijimos el programa bueno realmente les recomiendo llegan los dos programas de sandia cántara y el de crew también él comienza por el de jeter si quieren algo nuevo y después pasen al negro league porque lo del negro league porque aquí le van a dar a job kids en la van a dar a book leonard le van a dar a kenk aaron le van a dar a tony stone y le van a dar a robert foster todos estos jugadores que están aquí realmente son gratis o es solamente haciendo misiones aquí y viendo la historia se lo dan gratis esa es la mejor forma de una vez de que usted pueda conseguir un equipo diamante el día uno después que ustedes hagan la story line van de nuevo a salir y van a entrar a la montaña así de nuevo o no no tiene que tratar de mandarles después que ustedes hagan eso realmente lo que tienen que hacer es aquí abajo que se lo pusieron aquí bien heavy no tiene que tratar de montañas y dice el momento y van a hacer todos los momentos de team affinity miren todo esto aquí todo eso que están aquí lo van a hacer porque esos momentos lo van a dar el progreso para el team affinity después de eso después de los momentos de team affinity ustedes van a hacer el conquest el showdown que tienen que hacer déjenme enseñar a donde están el showdown y también minis y sin poder jugar minis y sin que hay un salvador pérez muy bueno ahí y eso es básicamente todo lo que tengo ahora mismo todo si ustedes tienen otra manera que sea más rápida por favor pueden compartirlo aquí en un comentario conmigo que yo estaré leyendo todos los comentarios y nada es un nuevo juego muy gente hay un hype tremendo para ambos 24 todo lo que yo hice ayer de los momentos la story line todo se siente fresco se siente muy bien yo les recomiendo a ustedes que se tomen su tiempo que disfruten este juego que de verdad se siente como que uno pagó por un nuevo juego para ahora mismo yo no he jugado online eso ha sido el sentimiento que yo he sentido mientras estaba jugando así que si este vídeo le ayudó y llegaste hasta aquí no olvides de suscribirte de nuevo dejar tu like activa la campanita y no olvides que estaremos haciendo en vivos ayudándote y jugando en este nuevo juego de móvil de show 24 los lunes martes y jueves estaremos en vivo en twitch y cc okay terrible you want no más